¡Ho! 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 ¿Qué? ¡Hola, queque la gente! ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video Que como ya le dieron en el título El día de hoy vamos a hacer ¡Un queque de plátano! ¡Ho! 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 ¿Un queque de plátano? ¡Sí! ¿Ariana? Sí, yo también ¿Te has puesto bien la... ¿Papá Noel? ¡Sí! ¿Ustedes dirán, qué? ¿Ya es diciembre? Pues no, no es diciembre Sino que no sé por qué Ni bien lleva octubre y ya ¡pum! ¡Navidad! Y este canal no va a ser la excepción Atención a todas las cualidades El llamado de emergente del sistema 9-1 ¡No, no, no, no! El día de hoy voy a prepararles un riquísimo queque de plátano Que se vayan a chupar a todos los huesos ¡Qué rico! Así es, mi loco Es por eso que vamos a replicar la receta de mi queridísima Sandra Plebizani La verdad es que estoy muy nerviosa porque sé que le van a pasar el video a ella Y ella va a comentar ¡Qué chinga es! Me hace mucha ilusión algún día conocer La segunda vez la conocí Pero ella no sabe que me conoce Fui a su restaurante Ella hace unas galletas extraordinarias Las cuales en el medio tienen como una mermelada Fui y ella estaba atendiendo Por poco y me hago por poco Así que solamente tenía que decir ¡Dame todas las galletas! Y me fui como que con 20 paquetes de galletas Porque claramente Estaba viendo a mi ídolo Le dije a mamá ¿Qué cosa? No sé tan buena como Sandra Plebizani ¡Ey! ¡Así! ¡Así! ¡Eso! ¡Bravo! ¿Pero qué vas a hacer? Pues ya, apúrate Voy a revisar la receta de Sandra Plebizani En el canal De su queque de plátano Que es mi favorito en el mundo mundial Esta receta la hago a escondidas La verdad es que me entusiasmo bastante ¿Alguien me haces jugado a papá noveno de eso? No me parece en absoluto Un chiste Ya que me estás limitando ¿Por qué me limitas? No es la primera vez que lo haces Invalidas mis ganas de ser papá noveno ¡Uy! Acompáñenme a ver Los integrantes Tenemos mantequilla Voy a estar utilizando 165 gramos Si me paso Te golpeé También vamos a necesitar 3 huevos ¿Por qué aquí hay 4? Y eso no tengo 2 Vamos a necesitar ¿Qué necesitas tú? No tienes nada en tu casa Ya estoy harto de seguir aplastando el de plata David, todavía no llegamos a esa parte Perdón Voy a utilizar media taza de azúcar rubia Y una taza de azúcar blanca O esplenda Eso ya depende de ti ¿Y si tengo panela? ¡Elisabel! Mejor pone chancaca ¿Qué? Tengo que ir de adiós Pero ustedes se pasan Vamos a utilizar 2 tazas y media de harina sin preparar Aquí tenemos una cucharadita de bicarbonato Una cucharadita de sal Y una cucharadita de polvo para hornear Seguimos también con una taza de crema de leche Y voy a utilizar también 4 plátanos Aquí hay uno porque los otros a David lo están chancando ¿Qué? Bueno, David ya está chancando los plátanos También está Yeli levándose las manos No sé si lo mencioné Pero sería un chorrito de esencia de vainilla ¿Un chorrito como un chorrito de verdad? ¿O los chorritos que tú haces? Porque se acordarán del medio de la cremolada Cuánta esencia de vainilla y todo variante Vamos a dejarlo ahí, ¿ok? Vamos a dejarlo ahí, chicos, por favor Para esta receta, o sea, tú puedes utilizar el molde que tú quieres Pero vamos a hacerlo de esta manera individual De porciones, pero bonitas Tenemos arbolitos y tenemos hombrecitos de jengibre Después de esta receta, tú puedes decir que te has comido un hombre ¿Qué? ¿Un hombre de jengibre? Ah, sí, claro Va a ser mi primer hombre de jengibre ¿Qué? Ah, esta sí me está... ¿Qué? 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 No le doy la chorro se va a echar la cocina ¿Qué? 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 A estas instancias, chicos No rompas la magia La gente no sabe quién es Santa Claus A estas instancias, muchachos Vamos a cernir la harina ¿Pueden, por favor, ver el presupuesto que hay en el canal? Ay, ay, ay Bien Ahí Elizabeth está poniendo toda la harina que tiene que ir cernida Para hacerlo más fácil Vamos a poner todos los ingredientes secos Es decir, ahí mismo vamos a poner el bicarbonato La sal Y tu codo seco Oye, mi sabrín Tu talón, tu talón Oye, si no les voy a llenar la medida de puro carbón Aquí tenemos nuestro polvo para hornear Tenemos también sal y el bicarbonato Todo eso lo echamos para que también vaya cernido ¿Para qué se tiene que cernir, Ari? ¿De qué ayuda cernir? Eso ayuda a que nuestra masa salga suavecita como los besos de mamá ¿Y sin grumo? Sí, sin grumo Y si lo haces, ¿por qué tus postres siempre salen en una p... ¿Qué? Sí, hiciste pudín de sobre y salió como arroz con leche ¿Qué? Es que a veces leo malas indicaciones ¡Imbecín! Hoy estamos haciendo una receta de la tía de Ariana Sí, mi tía Pensando en el provincial Sandra Sé que no te acuerdas de mí, seguro Porque ya crecí y tengo barba Pronto hacemos King Kong, no te preocupes Sí, sí, sí Pronto vamos a hacer un rico King Kong Una vez que... Una vez que... Que buena tu polo, Eli Espérate, cállate la boca, Ariadna Perdón, Papa Noel Eli, que buena tu polo Gracias, David Tengo la nueva colección de materia Ay, ay, ay De la sociedad secreta del pan de tres puntas Hemos sacado un nuevo stock, ya que volaron estos polos en Arequil Así para mi gente linda Volaron que era todo Para las personas que no saben qué es materia Pues decirles que es nuestro emprendimiento de polos El cual le ponemos muchísimo punche y muchísimo amor Tenemos dos diseños nuevos Y el tercero que tiene Eli, que es el stock Ahorita David les va a enseñar el otro modelo que tenemos Que la verdad es que están bien bonitos Hemos hecho muy pocos, ¿ah? Dice 100% miel de higo A té, vete a probarlo ¿Y qué es? Mira, acá tenemos Es una brujita mala Es una brujita mala Con su rico turrón Y sus duendes Que dicen 100% miel de higo ¿Por qué? Eli, la pesa no Ahorita estamos en la promoción de con materia Disculpa Ustedes pueden hacer sus pedidos en materia Así que por favor vayan una vez a seguirnos Ajá, ahí está Todos sus pedidos, todas sus estadias Todas sus consultas aquí en el Instagram de materia Y también aquí en la cajita de descripciones va a estar el link de materia Muy bien, muchachos Acá tenemos ¿Por qué ponés la boquita así? ¿Qué tienes? Pero bueno, se me caiga la barba Pues soy babosa Tenemos aquí ya nuestra harina Con todo lo que son secos cernidos Pero di la harina, ¿qué has puesto ahí? David El secreto de la nona Bueno, si tal vez se me dio un pelito de Papá Noel Pero no importa Aquí vamos a echar los huevos ¡Huevos! Vamos a romper los huevos Así como los chicos me los rompen todos los días Son tres Así que va el primero El segundo Ahí se fue con todo y cajara para que tenga ese crunchy Y el queque Oye, ya que le toca, le toca pues ya ¡Claro! Como el niño de la rosca El que no me compre los tamales Así es Exacto Aquí mismo vamos a romper nuestros huevos de esta manera Oye, pero así no lo hace Sandra David, ¿sabes qué? Sí Claramente yo no lo estoy diciendo como mi tía Sandra No, porque ella tiene máquinas Yo tengo muchas malas que Dios me ha dado Es bien callosa Es malo ¡Ay, tu madre! Aquí voy a revolver y voy a ir juntando de a poco la harina ¿Qué es lo que se lo torreta? Por favor, chicos Confíen en el proceso, por favor Oye, ¿no eran cuatro huevos? Eso va a depender mucho de ustedes Yo le puse tres, como dice mi tía Sandra Mira, ya está todo seco como tu talón ¡Puta, espérate! Aquí le voy a poner la mantequilla Que son 165 ¿Y si pongo 170? No, pues, David, te va a salir mantequilla No, en serio Si ustedes me van a hacer por todo problema, chicos Prefiero que esta receta la hicimos Bien, aquí, como nosotros no tenemos la máquina como tal Ah, la de ya te está quejando Se está quejando, ¿eh? ¿Qué es eso? Usted está haciendo churros De a poco, con mucho cuidado Vamos a ir mezclando todo Nuestros... ¡A ver! En la receta dicen tres huevos grandes Y tú le has puesto tres huevos medianos Ahí está, pues A ver, Papá Noel Pasa algo Ese Papá Noel ha salido de la perla ¡Mira, chibola! ¡No! Yo aquí no tengo aquí a juzgarte Como tú viste ¿Cómo te viste? ¡Hala! ¿Cómo tú sientes? ¡Hala! Como para que tú amantes Y comiences a quejarte de mis huevos que soy pequeño ¿Qué? ¿Qué te pasa? Oye, ¿ese Papá Noel o este? ¿Acaso tú te respetas? A ver, ¿qué va a pasar, Papá Noel? ¡Toma, toma, toma! Bien, vamos a seguir nosotros moviendo y aquí mismo le vamos a poner el yogur... ¿Qué? ¡Ay! ¡Gracias! Hay otra cosa, pues... Estoy ya... Para que sea bueno, necesito un par de naciones... Y aquí vamos a ir haciendo de esta manera en círculos, despacito, confiando en el proceso Y vamos a pensar que somos las máquinas de mi tía Sandra Quiero desde ya pedir disculpas a todos los reposteros que nos ven Hasta la misma Sandra que probablemente le vayan a pasar este video Yo soy... A todos los pasteleros... A todos los que se comen su caramelo Oye, Ariadna, ¿de qué hablas? Estamos hablando de los pasteleros Ah, sí, sí, a todos los pasteleros A ver, yo sé que este video se lo van a pasar a Sandra Ah, ya soltó, ya soltó Ya ven, ya soltó, ya era confiar en el proceso ¿Cómo sabes que se lo van a mandar? ¿Tú crees que Sandra ve un huevada? Bien hecho, bien hecho, bien hecho Bueno, la verdad es que yo siento que no ve Pero está para reír, no fue Pero si se lo pasan, Sandra, quiero decirte que esto probablemente sea un insulto para ti Y la idea no es que... Probablemente esté haciendo todo mal, ya Vayan a ver por favor los videos de Sandra Mi queridísima tía Sandra Plebizani Oye, ahí es un cuadrado de mantequilla Sí, Flaví, todavía Uy, todavía esto le falta, oye Pues esto es para nosotros, no es para vender No Y ya, ¿cómo va tu mezcla de picaragua? Uh, mira Aquí mismo le voy a poner la azúcar rubia Ay, ay Y la azúcar blanca Qué rico, eh Oye, lo has medido, ¿no? Sí, eso sí, eso sí Lo he medido, lo he medido todo Ya, bueno, gente, no se preocupen No se preocupen Aquí también mismo le vamos a echar el chorrito de vainilla Ahí está ¡Wow! Qué buena Oye, por supuesto, ¿ah? Esa esencia de vainilla Sí, sí, va No sé si le hemos echado la ciencia de vainilla o jarabe, ya no se sabe Pero... Miel de chancancla Ya no sabemos qué es lo que estamos echando Pero aquí mismo ya, cuando esto se incorpore mejor Que ya está agarrando cuerpo Vamos a tirarle, por último, nuestros plátanos Los plátanos ya Han agarrado color los plátanos Los pusimos al sol Los hemos puesto un poquito al sol, los plátanos Regresamos en el siguiente bloque Ajá Regresamos en el siguiente bloque Ya ven cómo hay que confiar en los procesos Mira cómo está esto Me duele el brazo ¡Ey! De verdad, no te tienes por qué quejar Están agradecidos con Dios que tenemos al mí ¡Caramba! A esto de aquí vamos a echarle ahora a su fin Nuestro puré de plátano ¡Ay! En serio, fuera de cosas Cuando yo vi esta receta en el canal De Sandra Plebizani La verdad es que dije Tengo que replicarla y tengo que hacerla Y la verdad es que la he estado haciendo Al pie de la letra Y sí me ha quedado muy rico Y muy rico Entonces quería que más personas Uy, me regusta eso No me demanden Ese era el propósito de hacer Este quequito navideño Que lo voy a servir en funciones O sea, tú quieres que más gente Conozca a Sandra Plebiziani No, bueno, eso sonó súper mal Porque claramente más gente conoce a Sandra Que a mí Lo que quise decir Es que más personas conozcan las recetas De esta extraordinaria mujer Que tenemos como repostera en Perú Y yo cada año hago sus O trato de hacer sus postres Uy, ya, no yo Uy, ya La verdad es que me entusiasma mucho hacerlo Ya, cuando me salen mal Es 100% mi culpa Pero bueno Ya aquí Aquí a tu misma mezcla Le puedes poner coco rallado Eli le va a poner frutos secos Para acompañar Agradecerle a Diana Que nos mandó estos pistachos Desde España ¡Olé! Y los estamos usando Para la receta del queque Así es, Diana Muchísimas gracias Porque vamos a utilizar Lo que nos has mandado En este delicioso queque Así que ¡Volvemos! Es la música que va luego De cada corte Bien, acá tenemos Nuestras nueces picadas Así que vamos a echarlo aquí ¡Otra cosa! Y lo vamos a integrar Con toda la mezcla Como les dije Es opcional Si es que a ti no te gustan Los frutos secos No pasa nada Si a ti te gusta El coco rallado Le puedes poner Le puedes poner Las frutas confitadas De los panetones Mandarina puedo ponerla Davi, tampoco te hagas el listo ¿Ok? Bien, ya tenemos aquí Nuestra mezcla Y también acá tenemos Nuestros moldes Que ya han sido lavados ¡Oye bonito! Sí, 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 sí Les diríamos dónde los compramos Pero no nos pagan Tenemos aquí nuestra mezcla Y me voy a ayudar De esto de aquí Bueno, para no derramar Pero vamos a ver Vamos a ver lo que vamos a hacer No los vamos a llenar a tope Para que no rebalse Ahorita lo vamos a acomodar bien Ahí está Ahorita le vamos a dar Su sanganazo Ajá, su sanganazo Para que baje Porque esto, recuerda Familia Va a Leudar ¿Qué? No, que lugar Nada, va a inflar Y así Sucesivamente con todos Nuestros moldes Ojo Que también lo puedes hacer En el molde tradicional Del queque Sino que yo le quise Dar un toque más navideño Porque ya saben La gente no cuenta ya en noviembre O sea, la gente ya pensé Que en noviembre es diciembre Con dos meses en uno Pero para que la gente Que nació en noviembre No olvídate David, tú y yo no existimos Es que para que somos escorpios Elito No hables mal de los escorpianos Tenemos el veneno en el culo Cuidado Bien, acá también le vamos a poner A nuestros moldecitos Qué bonito, oye A mí me encanta la navidad, por favor Acá abajo en los comentarios Dinos cuál es tu parte favorita de la navidad Los regalos David, no puedes ser tan materialista Mientras vamos calentando nuestro horno A 180 grados Y también va a depender mucho De la potencia de tu horno Para que veas Cómo va a ir reaccionando nuestro queque No siempre hay que tener un ojo ahí Ahora, nos ha sobrado todo esto De aquí no es que lo voy a botar a la basura No, no, no Vamos a ponerlo en otro molde Para que también vea cómo va a salir Ok, comprado Eli, me estás poniendo en serio problemas Definitivamente Vámonos ahora ya con el otro bloque ¡Muy bien! ¿Qué va a pasar? Estos chiquititos ya están El que aún le falta es al molde grandote Pero podemos ir avanzando Dejándolo en el aire Ahí se ve como viene después del almuerzo Pero sí Vamos a sacarlos para que puedan enfriar Esto sí está bien caliente Hay que tener cuidado Y ahí ya están A este de aquí vamos a dejar que todavía se termine de hacer Que serán cinco minutos más y ya estamos Así que vayamos a ver cómo han quedado nuestros muñequitos Muy bien, me encuentro desmoldando los quequitos con muchísimo cuidado Para que salgan a la perfección Así que ahí los voy a dejar que se enfríen Yo les sugiero que si se compran de estos moldes de todas maneras los engracen Creo que ese fue uno de mi error ¡Qué imbécil! Pero yo me confío Entonces, como pueden ver Se desbarata, ¿no? Por lo mismo que es Este se desbarató ya por completo Vamos por lo menos a ver Que uno hizo fuego Muy bien, chicos Ya salió nuestro queque Y está aquí ¡Primero tranche! ¿Qué es eso? La verdad es que se ve extraordinario Y por el otro lado tenemos Nuestras ¡Primero tranche! Bueno, bueno, bueno Si Dios no estén en su santa gloria Esto creo que es los últimos Los individuales ¿Y es que qué pasó? Bueno, la verdad es que Con el que dijo que te amaba ¿Acaso se fue? ¿Y te atajó a ilusionada? Bueno, como les decía Una sugerencia si van a utilizar Este tipo de moldes Es que los engracen O sea, que le pongan Su capita de mantequilla Que le pongan una capita delgada De harina Para que no se peguen Porque como es queque Se carameliza Y luego es difícil De poder manipularlos Y más Porque como tienen estas aberturas Odeadas Odeadas Empunta Entonces son un poco difíciles De desmoldar al final Pero por lo menos Nosotros hemos tenido suerte De que nuestros arbolitos Ahí hayan quedado Dos, tres O sea No está mal Pero te pongo sumido Los que sí se fueron al demonio Fueron las galletitas de jengibre Como pueden ver Salieron por partes Y la única Que yo creo que se la voy a llevar A mi mamá Para que le pongan Es esta de aquí ¡No! ¡No, David! ¿Cuál vas a llevar a...? Este se lo pidió para mi mamá No, pero a mí es que otra Porque las de ellas también Están muy bonitas No, este... Sí, este también puede ser ¡Ah, su pierdita! Ya, bueno, este Este de aquí Este de aquí ¡Paco! ¿Qué te has hecho, Paco? Háblame ¡Paco! Eli, ahorita que ya te comiste a Paco ¿Qué tal está? ¡Buena! La verdad es que a mí me encanta Arias está muy bonita Yo también le escribí Ahora mismo ¿Cuál? ¿Ese? Ese, ¿no? Está bien bonito, mira Ahora sí ¡Ah! ¡Basura! Bueno, a veces se ponen locos los duendes, ¿no? A esta hora Camila, Diana Este mensaje es para ustedes Bautícen a los pelones Porque si no Esto es lo que se les pueda parecer Bueno, David Elizabeth ya te dijo ¿Cuál le gustó? Sí Yo también ¿Cuál es el que a ti te gusta? Pucha, a mí me gusta Este de aquí ¿Ese, no? Está bien bonito ¿A quién se lo vas a llevar, David? Se lo voy a llevar ahí A alguien ¿Tienes más bonito? A ver, a ver esa boquita Tan pequeña que me diga Despacito, ¿ah? Despacito ¡David! ¿Cuándo yo he sido violenta? ¿Cuándo? Gracias por ver este video Manu, el día de hoy Hemos hecho queque de plátano navideño Con frutos secos Y queremos saber ¿Cuál de todas las formas te gusta más? Es la del nieve de tierra ¿Qué? ¿Cómo el nieve de tierra? No, no, pero tienes que... ¿Esto es nieve? Esto no, eso es tierra, ¿no? ¡Fuack! Tienes que elegir uno Para llevártelo Como decoración a tu cuerpo ¿Ves? Sí Está bien bonita, ¿no? ¿Qué me vas a hacer? Tengo un nieve Bueno, este Manolo Se lo va a llevar Para que lo pueda poner Que lo pruebe Que lo pruebe Que lo pruebe ¿Qué tal, Manu? ¡Bravo, bravo, bravo! Así es la Navidaja Muy bien ¡Bravo, bravo, bravo! Porque es un buen compañero Porque es un buen compañero Porque es un buen compañero Y no me lo puede negar ¡Bien, bien, bien! ¡Aplausos! Y bueno, chicos La verdad es que nosotros Estamos más que fascinados Ya es noviembre Ya estamos a un pasito De diciembre Por eso vamos a empezar También con los videos No esperar ya al mes como tal Sino que desde una vez Irnos aclimatando Para que ustedes también Tengan una idea De que puede... Ah, te llega el chico Mi cumpleaños Y por tu cara En mi cumpleaños Vamos a grabar ¡Habla, papá Noel! Como les decía Así que desde ya Vamos a estar empezando A hacer recetas Yendo a lugares Que puedan gustarles a ustedes Y que también tengan una idea De lo que pueden hacer En diciembre Porque llega diciembre Y las manos en el... Eso es en el verano, ¿no? Eso es en el verano Mil disculpas, mil disculpas Me equivoqué de estación y mes Pero bueno, chicos Muchísimas gracias Por ver este video No te olvides De comprar en materia Como les hemos dicho Ya tenemos aquí diseños nuevos Acá tenemos el de David Ahí está Tenemos el de David También tenemos el de Elizabeth Que es una edición limitada Que es Sociedad Secreta Del Pan Tres Puntas ¡Oigame! Así que nada Muchísimas gracias Por ver nuestro video No te olvides de comentar Suscribirte Darle me gusta Y activar la campanita Para que cada vez que nosotros Subamos un video Se te avise Un beso enorme Que dice muchísimo Y nos vemos en el siguiente video Con muchísimo más contenido Jo, jo, jo Madopan ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!